La ciudad de Miami también será testigo del eclipse solar que tendrá lugar el próximo 21 de agosto. El astrónomo del planetario de Miami, Jorge Pérez, explicó el trayecto que tendrá el fenómeno. El eclipse total entrará en los Estados Unidos por la costa oeste y dejará a los Estados Unidos por la costa este. La franja de totalidad es una franja de unos 60-70 millas que cruzará el país en diagonal y si te encuentras fuera de esa franja, como nos encontramos aquí en el sur de la Florida, veremos en lugar de un eclipse total, un eclipse parcial. Veremos planetas como Mercurio y veremos estrellas porque será de noche. De hecho, muchos animales pensarán que es de noche y se irán a dormir. Pérez Gallego advirtió que la seguridad para observar el eclipse es un tema muy importante, pues nunca se debe mirar al Sol de manera directa, pues el daño puede ser irremediable. Para mirar al Sol directamente debemos utilizar las herramientas adecuadas. Una de las herramientas adecuadas es, por ejemplo, una gafa de eclipse solar. Estas gafas tienen los filtros necesarios para que tus ojos no se dañen. Con información de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.